Vamos a hacer un videotutorial para obtener fracciones equivalentes con común denominador de estas dos fracciones. Y las vamos a poner con un común denominador, pero el más pequeño que haya. Primer paso. Pues primer paso, calculamos el MCM, el más, el mínimo común múltiplo. Para eso cogemos y descomponemos en factores primos los dos denominadores. Da la casualidad de que 59 es un número primo, así que 59 es 59. Y 5 es otro número primo, así que 5 es 5. Por lo tanto, el máximo, el mínimo común múltiplo de 5 y 59 viene a ser igual a multiplicar 5 por 59. Lo hacemos aparte, 59 por 5, 5 por 9 es 45, 25 y 4 que nos llevamos a 20. Así que para ponerle estas en equivalentes con este número 295 como denominador, pues cogemos a 19. 3 partido por 59. 3 partido por 59, la vamos a convertir en otra que tiene abajo 295. Y arriba no sabemos. Ya sabemos de otro ejercicio que tenemos que mirar a ver por qué número, por cuál número hemos multiplicado el 59 para que nos dé 295. Y está claro que ha sido por 5, multiplicando por 5. Así que este, multiplicando por 5 también, nos da 15. 15. Y la siguiente fracción, 9. 9, quinto, lo vamos a transformar en otra que tiene debajo 295. Y arriba, bien, para pasar de 5 a 295, hemos multiplicado por 59. Así que este habré que multiplicar también por 59. Así es 59 por 9. 81 me llevo 8. 45 y 8. 53. 531. 531. Y ya tenemos nuestras dos fracciones equivalentes, pero con igual denominador, que es este, el 295. Y eso es todo.